¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo vamos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les camina? ¿Cómo les fluye toda esta vida de maravillas? No, pues aquí estamos en un nuevo video, pues algo chido, huele a historia. Pero hoy les vengo a enseñar un mazo que pues, créanme que me funciona. Y este mazo es un mazo donde llegas a torre solo con minero y si llegas con suerte llegas con un peca. Pero formas un push impresionante y la lápida hace un show increíble. Bueno, sinceramente no. Pero para hacer más interesante el video y decir, ah, hostia, este cabrón sí tiene el talento. No, pero por ser ustedes hay que abrir un cofrecito de Supercell que nos da gratis gracias a que es cruel pero justo y lo he dicho. Pero créanme que he tenido muy mala suerte y no me salen legendarias aquí. No me salen y sería tan épico que me saliera una legendaria ahorita. Épico. Pero y si no, créanme que es decepción. Madre mía, qué decepción. Y yo para qué quiero clones, para qué quiero clones. Yo, pero qué más da. Vamos a jugar este en la R. Créanme que no va a ser tan fácil, porque estamos en unas copas algo altas, ¿no? Que se digan, ah, este cabrón sí que está bien bajo de copas. No. Ah, bueno, no nos tocó como un nivel así de, que es, que es, que es, ay, carajo, ya me trae. Pero, es que, yo no sé por qué tarda tanto en que las, en, es que, mira, ahí todavía pega ese cabrón. Todavía pega, todavía pega, todavía pega. No sé qué me va a tirar, no sé. Ay, chingadera. Ay, no. Ala, no. No. Tiene bola de juego, como siempre, toda esa hermana. Maravilla. Y nos toca las, pelotas, este cabrón. Es que, ay, Dios. Me enoja, me enoja, me enoja, me enoja, me enoja. Es que me enoja, es que me enoja, es que me enoja. Y que no sería fácil, porque es que, créanme que. Ah, vamos a ver qué hacemos, porque ya tenemos la torre 540. ¿Cómo puede ser posible esto, eh? Gracias, Supercell, de verdad. Pero, vamos a ver qué hacemos. Pues, no está la culpa, le vamos a echar a Supercell, eh. También hay que saber de qué. Si hay que hacer algo, pues, que hacerlo bien. Muy tío, chido. Que, pues. Pues, que digan. Ah, ja, 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 ja. Me mete bola, por lo menos. Pero es que, ay, todavía hay hielo. Todavía hay hielo, todavía hay hielo. Ahí, ya, ja. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos. Esto es sumamente impresionante Bueno, pero al menos si es verdad, eso es lo de la lapdia, que sí se los arco Ah, pero esta partida ya está, que me suba Y pues nada más, va Que alguien me va a explicar porque Porque pues, ya para que De nada sirve ya Y me las baja a un puro hielo, ven A puro hielazos ¿De qué me meto en hielo? Que la apuesto ¿De qué me meto en hielo? Eh, pues ya, 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 ya Ya perdí 94 no está nada malo Pero no eran los resultados Y no sé por qué inicio perdiendo No sé, no sé, es un fracaso Inesperado Bueno, me lo espero siempre Pero vamos a hacer lo posible por Es que mirá, me ponen un noble, noble, noble ¿Qué es eso? Me van a ir con ese De leñador, de hidrado Y ray, porno Es que con ese Y encima de todo Mira, mira esto Es que esto es de otro mundo Esto es otro planeta Mira, mira, mira lo tiene Sus cartas tan altas Aquí guardándose el mago eléctrico Nos va a servir Nos va a servir para cuando nos vuelva a poner esa suba O sea Ay, véngase para acá Tenga para que se Retenga Y es que yo no sé qué poner Una pena Esperamos Bueno, aquí nos va a meter una Una de esas cañonadas Pero ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo Pero es que creo que Creo que tiene rayo, ¿eh? Porque tiene Ah, no sé No sé, no No, no, no No me lo espero de nada No, pero vamos a ver qué sale Oye, pues no sale nada Pues por gusto, ¿no? Te lo apuesto, mira Te lo apuesto de qué voy a poner No Bien, 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 bien Bien, 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 bien Ya decía yo que estos Estos no se les puede amenazar Que no se asustan Hay que electrocutarnos Hay que electrocutarnos Ay, madre mía, tres coronas Este video no pudo caer más épico Más épico La verdad La verdad ya no sé qué es lo que ando diciendo Pero Pero Este Hay que Hay que inspirarse Pero vamos a esto Y bueno Mis queridos Aquí he terminado esto Esta gran aventura Bueno No es una aventura Pero Pero Como Digo Es La forma más bonita De perder el tiempo Que la hagas ¿No? Y pues Este Espero que les haya gustado Que Que eso es Es Luego La base De 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 hacer un video Y